¡Hola! Esta es la familia del 9. Vamos a ver hoy la familia del 9. El 9 con el 0, 90. 9 con el 1, 91. 9 con el 2, 92. El 9 con el 3, 93. 9 con el 4, 94. El 9 con el 5, 95. El 9 con el 6, 96. El 9 con el 7, 97. El 9 con el 8, 98. El 9 con el 9, 99. Y ahora vamos a contar del 90 al 99. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99. Ahora vas a contar los números como aparecen del 90 al 99. Vas a escribir los números del 90 al 99 en tu cuaderno. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.